Hola, hola, buenos días. Son las 7 y 12 de la mañana. Hoy es martes 6 de junio de 2023. Con el programa La estirpe de los libres. Vamos. Organización Mundial de la Salud. Un día como hoy. Se funda la Organización Mundial de OMS. ¿Qué es y cuál es su importancia? Organización Mundial de la Salud. Centro OMC. Logos diarios de turismo. La OMS el 2021. Será otro año. Otro año de pandemia. Para. Para. Para más. Para más. Ginebra. Ginebra. Para. Espérate. Muy bien. Para más. Para más. Ginebra. Suiza. 07 de diciembre. 7 de diciembre. De 2020. Logotipo. De la Organización Mundial de Coronavirus. La OMS. La OMS. La OMS. Depende. Lo que cada. Bandera. De la Organización Mundial. De la. La OMS. La OMS. Es una fundación. Contra. Coronavirus. O algo así. Más o menos. Pues este es el tema de hoy. ¿Vale? Organización Mundial. De la Salud. ¿Vale? Esto lo pondré yo. En. YouTube. Esta palabra. organización mundial de la salud este es el tema de hoy del programa las estirpes de los libres hoy a las 7 y cuarto que va a ser ahora vale con el programa las estirpes de los libres vamos a leer otra vez hay que leer dos veces vale martes 6 de junio de 2023 organización mundial de la salud un día como hoy se funda la organización mundial de oms que es y cuál es su importancia organización mundial de la salud centro o m o ms logo diario del turismo o ms el día el día 2021 será otro año de pandemia para más en ginebra suiza 7 de diciembre de 2020 el 2020 logotipo de la organización mundial de coronavirus o ms depende depende lo que cada bandera de la organización mundial de este es el tema de hoy vale son las 7 y 16 pues venga ya nos veremos ya no perdonen ya nos veremos mañana con otro tema esto lo voy a publicar ahora vale venga la estirpe de los libres a la estirpe de los libres ya nos veremos mañana vale venga chao 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 Gracias.